¡Vamos! ¡Ya! eso es a la diez por arriba y abajo ahorager la pierna saca el duro tú ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Bien! ¡Ale godillas! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 45 Ya mira 45 Ya mira 45 Ya mira 45 cuando viene ¡Voy! Ven Ven y no esperes ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Otro! ¡Y abajo! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Rodillas! ¡Sigue! 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 ¡Buenas! ¡Sigue! ¡Buenas! ¡Ven tú! ¡Ven tú Camila! ¡Ven tú! ¡Ven tú Camila! ¡Ven tú! ¡No te quedes parada! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡No choques con ella! ¡Dare el timing! ¡A ese! ¡Vamos! ¡Ven Camila! ¡Ven! 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 Camila! ¡Voy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Gracias! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Muy bien! ¡Vamos, otra vez! 2 2 3 4 4 6 7 7 8 8 9 10 12 13 13 14 15 15 16 16 22 22 23 23 23 24 25 25 Ven, ven. Sigue. Siguiente, pateando. ¡Vamos!